Ceremi de Educación aclara que el Instituto de Educación Rural debe hacerse cargo de los déficit en Liceo Agrícola. Liceos Bicentenario en Varones y Antonio Varas en Damas resultaron campeones en competencias de fútbol escolar. Escuela Artística del Barrio Estación realiza presentación en Portal Cauquenes. Independiente Gana en Osorno y Caopolicán en Cauquenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Teleinforme a través de Telecauquenes, telecauquenes.cl y Radio Revolución FM 90.9. Soy el periodista Sergio Andagori y como siempre tenemos un resumen con algunos de los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Pasamos a revisar la primera nota para la presente entrega informativa. Dice que el secretario regional ministerial de Educación del Maule, Rigoberto Espinosa, aclaró que es el Instituto de Educación Rural, IER, el que debe dar solución al déficit financiero que presenta el Liceo Agrícola de Cauquenes. Esto luego de haberse reunido con representantes de esta institución y autoridades del sector, tras las protestas realizadas por los alumnos ante la falta de profesores, los que renuncian por no recibir a tiempo el pago de sus sueldos. Esta institución, este sostenedor, tiene problemas financieros de por año, del año 2003, 2012, de por año. Y esto ha significado que otros establecimientos que no son financiados, es decir, que tienen a lo mejor baja matrícula, que tienen problemas, ha generado un déficit económico. Y eso ha significado que no se le ha pagado sueldo a los profesores y se han generado retenciones por parte del Ministerio de Educación con la subvención, porque cuando no se le paga el sueldo a un profesor, no se le pagan las cotizaciones, nosotros, la superintendencia fiscaliza y como Ministerio de Educación nosotros tenemos que retener subvenciones. Y los tribunales de justicia, después, con esas subvenciones van pagando los juicios laborales. ¿Qué ha pasado? De que este colegio en Cauquenes tiene alumnos, entre comillas, es rentable financieramente, pero como es una sola gran institución a lo largo del país, las retenciones que se hacen a este establecimiento muchas veces van a pagar juicios que pueden ser en otras comunidades. Aquí no depende exclusivamente del Ministerio de Educación. Aquí el principal responsable es el sostenedor del colegio, es decir, el Instituto de Educación Rural. Si ellos se comprometen, como lo han hecho con los profesores, de pagar, pero tienen que cumplir, porque se han comprometido, han pagado unos meses, después vuelven a retrasarse, no vamos a tener problemas para que los niños tengan clases y puedan terminar su año. Pero aquí tenemos que aclararnos y sentarnos en la mesa y cara a cara decirnos las verdades, porque aquí tenemos que ser responsables ante las familias cauqueninas que han depositado su confianza en este establecimiento que es particular subvencionado. En otro ámbito, la Universidad Santo Tomás realizó una dinámica vocacional para estudiantes de cuarto año medio de Cauquenes, con la finalidad de ayudar a encontrar su camino en la educación superior, especialmente a las generaciones que rendirán este año la PSO. En el marco del programa de orientación vocacional de la Universidad Santo Tomás de Talca, se lleva a cabo este viernes, en el Aula Magna del Liceo Antonio Varas, una charla orientada a los cuartos medios sobre aspectos vocacionales de la UST, IP, CFT, como apoyo a la toma de decisiones ante la educación superior. En la oportunidad asistieron autoridades de educación comunal, así como también docentes, quienes agradecieron por intermedio del director del recinto estas charlas, que sin duda ayudan a que los alumnos tomen una mejor decisión al momento de continuar sus estudios. La charla fue impartida por Francisca Morales, encargada de admisión de la institución. Durante la actividad se dirigió a los alumnos del último año escolar para entregarles información general y específica sobre las distintas carreras, mallas de estudios y perfil que a cada uno le acomode, además de resolver dudas en relación al proceso de admisión. La actividad fue de gran interés para los asistentes y se desarrolló en completo orden, por lo que se espera que continúen en otros establecimientos educacionales de cauquenes. Siguiendo con la revisión de las informaciones, una brillante presentación de su coro instrumental realizó el viernes la Escuela Artística del Barrio Estación, esto con el objetivo de celebrar anticipadamente el Día del Niño. Una muestra positiva y alegre fue la que presentó el coro instrumental del Colegio Artístico del Barrio Estación en el interior del Portal Centro este viernes. La idea de esta presentación musical, que tuvo un repertorio de 40 minutos desde las 11.30, era festejar de manera adelantada el Día del Niño. El grupo, dirigido por Álvaro Apablaza, compuesto por 35 alumnos, quienes de manera ordenada se pasearon por diversos ritmos musicales entre películas y otros estilos más populares. Por su parte, la directora del Recinto Educativo, Sandra Espinosa, agradeció el compromiso de los estudiantes quienes con guitarra, flautas y violines hicieron pasar un rato agradable a quienes transitaban por el lugar a esa hora, sobre todo a los niños y niñas. Cabe recordar que esta actividad se sumó también a las que realizó el establecimiento durante la semana, todo con el fin de ser los protagonistas de las diversas actividades culturales en la ciudad, celebrando el Día del Niño. Estamos de regreso para seguir poniéndonos al día. Vamos a continuación con los medios digitales para dar un vistazo a algunos hechos de interés regional y nacional. Tenemos en pantalla www.diarioelcentro.cl La gente no valora que uno esté en el Congreso, sigue el contacto permanente en el distrito. Él a veces polémico parlamentario anunció que irá a la reelección en el Maule Sur y pone sobre la mesa sus argumentos para seguir en el cargo. ¿Quién dijo esto? Ignacio Urrutia, diputado. Revisamos lo que dice en parte la nota del Diario El Centro. Voy a repostular a la Cámara, ahora por el Distrito Nuevo, el 18, que es de todo el Maule Sur. Así que estoy trabajando en esto. Así confirmó Ignacio Urrutia, diputado UDI, su intención de competir por continuar cuatro años más en la Cámara Baja. Uno tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que es conocido y, por lo tanto, por ese lado se puede hacer relativamente más fácil una campaña. Por otro lado, hay un tema negativo y es que uno tiene que estar viajando permanentemente al Congreso o a reuniones a Santiago y eso quita espacio para poder estar recorriendo la zona en desmedro de otros candidatos que no son parlamentarios y que sí pueden estar permanentemente en la zona, dijo el diputado. Detalles sobre esta entrevista al diputado Ignacio Urrutia están en diarioelcentro.cl Vamos con nuestro medio asociado, redmaule.com Sistema frontal y fuertes vientos afectarán al centro sur del país De acuerdo con informaciones entregadas por la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que durante los próximos días un sistema frontal afecte el centro sur del país, específicamente desde las regiones de Valparaíso hasta Magallanes, en donde se pronostica la presencia de precipitaciones, acompañadas de bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento, las cuales podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Ante lo cual se espera que en las regiones de Valparaíso y O'Higgins las precipitaciones comiencen a partir de este miércoles, mientras que en la región del Maule se pronostica que durante la noche de este lunes comiencen las lluvias, las que regresarán durante el día miércoles. Detalles acerca de esta información están en redmaule.com Vamos al plano nacional con radioportales.cl Plano nacional con algo de local, porque Álvaro Elizalde volcó su vehículo en ruta camino a Bichuquén. El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, sufrió un accidente automovilístico la tarde de este sábado en la región del Maule, sin que hubiese heridos ni daños a terceros. Según informó el Partido Socialista en un comunicado, el hecho se produjo a las 12.30 horas en la ruta que une Chancó con Constitución, cuando Elizalde, acompañado de su esposa Patricia Roa, viajaban a una actividad en Yico, comuna de Bichuquén. Los detalles están en radioportales.cl. Finalmente, los invitamos a visitar nuestro sitio en internet, telecauquenes.cl, con actualización informativa de manera permanente. Encuentran también nuestra última edición de Teleinforme, noticias nacionales e internacionales, el horóscopo diario, la programación de nuestro canal, el tiempo para caujenes, Chanco, Curanipe y Sausal, y un acceso directo a nuestra fanpage de Facebook. Revisados algunos medios electrónicos, vamos ahora con la nota preparada por el periodista Cristian Molina. Los chilenos en nuestro lenguaje diario común usamos una gran cantidad de dichos y refranes, pero hay un artista que ha plasmado estos dichos y refranes en obras plásticas, en cuadros puntualmente, y este artista está presentando en los próximos días una exposición en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Cauquenes. Para conversar sobre esta novedosa exposición estamos con Claudia Barca, su encargada. Claudia, cuéntenos en qué consiste esta actividad y quién es el artista que trae esta novedosa exposición. Bueno, este es un proyecto fondar que recorre la región del Maule, apoyada por cada uno de los alcaldes que de alguna forma dentro del proyecto se ve plasmado en las facilidades que ellos puedan exponer en algún lugar determinado, ya sea cultural o alguna casa o corporación cultural. En esta oportunidad el alcalde siempre ha apoyado a todos los artistas regionales, empezando por los artistas locales, y se da una curiosidad esta vez porque este artista, desde hace 25 años que trabaja en todo lo que es las tradiciones de la región, va a decir, refranes, modismo, leyendas del Maule, ha hecho una infinidad de proyectos que se enmarcan dentro de esa línea. Esta vez viene con chilenismo, son modismos chilenos, parte de la jerga de nosotros, ¿cierto? Y que la retracta en una obra pictórica la técnica que usa es el acrílico, muy novedosa, muy simpática por lo demás. Novedosa incluso a partir del nombre, que tiene un nombre bien particular esta exposición. Sí, esta exposición se llama Sandía Calá, que también es un modismo que tenemos nosotros los chilenos de decir Sandía Calá como algo malo, algo como que ahí nomás. Entonces, este artista estará en nuestra ciudad, aquí en la Casa de la Cultura, con sus obras, para que la visiten las personas, puedan también los colegios asistir a esta exposición, va a estar abierta desde el 9 de agosto hasta el 25, en horario de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Durante qué tiempo, en qué horario y quiénes pueden venir a verlo? ¿Los colegios estarán invitados también? Los colegios están invitados, nosotros vamos a hacer una invitación extensiva a todos los colegios, para que puedan visitar esta exposición. Hay una explicación también en un folleto que él va a entregar, así que invito a todas las personas que puedan apreciar esta obra, que es bastante particular. Muchas gracias, Claudia. ¿Saben entonces un dato que podríamos decir que es una verdadera Sandía Calá? Vengan entonces a partir del miércoles a la Casa de la Cultura a ser parte de esta novedosa exposición con dichos y refranes chilenos plasmados en obras plásticas. Bien, ahí estaba la nota preparada por Cristian Molina. Nuevamente los invitamos a hacer una breve pausa, enseguida volvemos con más noticias, los indicadores de la economía y el pronóstico del tiempo. Ya vemos en pantalla los principales indicadores de la economía, unidad de fomento 26.573 pesos 27 centavos, la UTM 46.600 pesos, el dólar observado 649 pesos 88 centavos y el euro 764 pesos 56 centavos. El Liceo Bicentenario resultó campeón de fútbol escolar categoría sub-14 en varones, mientras que el Liceo Antonio Varas logró coronar a su equipo en el primer lugar en la rama femenina. El Estadio Manuel Moya Medel fue el escenario de las finales sub-14 en la disciplina de fútbol escolar de varones y damas, torneo que se desarrolló durante meses, llegando así a la gran final. Este viernes se coronaron campeones comunales del torneo de fútbol escolar, el Liceo Bicentenario en varones y el Liceo Antonio Varas en damas. Felipe Correa, jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal de Cauquenes, señaló que este tipo de competencias buscan fomentar la actividad física en los jóvenes, pero también que compartan con sus pares de forma sana y entretenida y aprendan con ellos valores que el deporte entrega, como es el trabajo en equipo. Por su parte, el DT y docente guía del Liceo Bicentenario agradeció la labor de sus pupilos y señaló que el objetivo es llegar al regional nuevamente. Tenemos la vara muy alta este año, nuevamente el año pasado salimos segundos regionales, este año revalidar este título era un desafío para nosotros, tenemos una matrícula ascendente, pero en realidad niños que con corazón se la juegan por su colegio y se identifican con su establecimiento. Para nosotros es más importante que ellos se desarrollen como personas en forma integral, que también, y si los resultados deportivos son buenos, que mejor. Cabe rescatar que es el segundo año consecutivo donde el Bicentenario se corona como campeón comunal de la categoría en varones, mientras que el segundo año consecutivo también es para las representativas del Liceo Antonio Varas, quienes se coronaron como campeonas comunales en la categoría damas. Esto lo veníamos a ganar, ellos fueron un buen equipo, demasiado, ellos saben aguantar bien el balón, van al roce, son fuertes, pero dado las circunstancias pudimos desarrollar el partido, definirlo de una buena manera, y bueno, estuvo trabado, estuvo difícil, nos costó demasiado hacer goles, ellos aguantan bien el balón atrás, tienen buenos estados físicos, pero lo importante es que ganamos el partido. Ahora seguir trabajando y vamos con todo en el provincial, y a sacar la mejor cara por el Liceo. Los jóvenes deportistas se mostraron contentos por el resultado, ya que afirmaron que es el reflejo del trabajo en equipo realizado durante todo el torneo, oportunidad también en la que solicitaron que este tipo de jornadas deportivas continúen en el tiempo. En la oportunidad se informó que este tipo de competencias se realizan en otras disciplinas, también como el básquetbol, atletismo y prontamente voleibol, además de ir fomentando otras actividades como el hockey patín, el handball y también el tenis de mesa. Siguiendo con la revisión de las informaciones, Cabo Policán sumó tres puntos en el torneo de tercera división B Zona Sur, al ganar por la cuenta mínima a Colegio Quillón. El partido se disputó en el estadio Miguel Alarcón Osores de Cauquenes. Con una suave llovizna se desarrolló el sábado recién pasado, a partir de las 18 horas, el partido entre Cabo Policán de Cauquenes y Colegio Quillón de Quillón. Con un marco de público cercano a las 150 personas, se dio el pitazo inicial al cotejo. El equipo visitante llegó preparado para enfrentarse a los guerreros de Cabo Policán, buscando sumar puntos, ya que las 13 unidades acumuladas en lo que va del torneo de tercera B, no lo dejan en una muy buena posición. En tanto, el elenco cauquenino venía de una derrota en la región metropolitana ante Deportes Cerrillos. En cuanto al desarrollo del encuentro, se pudo observar a ambos equipos muy parejos, sin hacerse daño durante largos pasajes, y donde la figura del arquero de Cabo Policán, Miguel Salazar, destacó por sobre todo el equipo local, deteniendo varios balones que llegaban a su portería. Fue en el minuto 27 del primer tiempo cuando Omar Rojas, con un lanzamiento de diagonal, anota el único tanto que le dio el triunfo a Cabo Policán. Con el 1 a 0, los guerreros suman ahora 25 puntos en la tabla de posiciones, subiendo del sexto al quinto lugar. El próximo partido será el fin de semana que viene de visita ante Deportes Tomé, que tiene 22 puntos y se ubica en el sexto lugar. El encuentro se jugará en el estadio Juan Rogelio Núñez. Siempre en la información del deporte, Independiente ganó este domingo a Provincial Osorno en la segunda fecha del torneo de transición de la segunda división del fútbol nacional, jugando de visita. Los rojos acumulan 6 puntos y se ubican en la primera posición de la tabla. Con anotaciones de Abarca y González, los dragones rojos de Independiente superaron a los toros de Provincial Osorno, en lo que fue el debut del cuadro osornino como local en el profesionalismo luego de 5 años. Una primera parte trabada fue la que se jugó en la cancha Rubén Marcos del estadio Parque Shot, donde fue Independiente el que tuvo las mejores opciones, pero todas estas con remates de distancia, mientras que en el local, los dirigidos por Marco Millape, a través de Víctor Soto y Pablo Domínguez, buscaban hacerle daño al visitante. En el minuto 37, Paul Araya vería la roja por agresión sobre un defensor de Independiente. Ya en el segundo tiempo, las cosas no mejorarían para los locales, que vieron cómo en el minuto 53, Roberto Abarca abría el marcador para el visitante. De ahí, Osorno tuvo unos minutos de reacción, donde pudo igualar el encuentro, pero la falta de eficacia le pasó la cuenta. Promediando el segundo tiempo, Luis González aprovechó una mala salida en el fondo para decretar el definitivo 2 a 0. Desde el punto de vista de los resultados óptimos, 6 de 6, siempre es importante, a pesar de que uno valoriza más que el rendimiento a esta altura del campeonato, uno valoriza el resultado por sí, porque indudablemente es importante ganar, después uno tendrá el tiempo suficiente para ir mejorando en el aspecto técnico, táctico, pero siempre que se gana es mucho más fácil corregir los errores que hemos tenido. Así que en eso, muy contento por la entrega de los muchachos. Hubo un momento en el partido que fue complicado, teníamos tres jugadores con tarjeta amarilla y eso a veces te condiciona un poco para poder plantear el partido, pero tuvieron la madurez y creo que en líneas generales fuimos más que el rival, más allá del resultado, porque a veces uno se queda con el resultado y no con el rendimiento. Así que en eso, contento por la entrega de los muchachos nuevamente. Obviamente feliz, darle una alegría grande a mi familia y que lo estábamos esperando de hace rato con el plantel y con los compañeros que teníamos que sacar seis puntitos y lo logramos. Llevamos la mano de un equipo, pucha, más que un equipo de un plantel y lo que se está haciendo en la semana se está resultando y dando puntos. Así, el cuadro de Cauquenes logró traer la victoria desde el sur, sumando seis puntos y ocupando el primer lugar en la tabla de posiciones, mientras que Osorno suma su segunda derrota consecutiva. La tercera fecha del torneo de segunda división independiente está libre. El próximo partido de los rojos será el miércoles 16 de agosto, jugando de visita en el Estadio Monumental ante Recoleta de la Región Metropolitana. Para este martes se anuncia un día con precipitaciones, una temperatura mínima estimada en 4 grados y una máxima probable de 17 grados. Para el miércoles, similares condiciones, precipitaciones durante todo el día y temperaturas extremas que estarán entre 7 grados la mínima y 12 grados la máxima. Así concluye esta edición de Teleinforme a través de Canal 2, Telecauquenes, telecauquenes.cl y Radio Revolución FM. Como siempre los invitamos a vernos en las pantallas de nuestro canal a las 9 de la mañana, 13.15, 18.30, 21.30 y 23.30 horas, porque cuando nos ves, te ves. Soy el periodista Sergio Andauri a nombre de todo nuestro equipo, gracias por su compañía y los invitamos a nuestra próxima edición. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!